...nuestro corazón, por haber tenido misericordia a nuestro Dios y por habernos ayudado y soportado tantos años. Que Dios nos ayude a encantarnos. Amado sea Dios. Sobre todas las cosas que Dios tenga misericordia. Yo siempre pienso y creo que debe ser así, de que el hombre provoca su bendición. Dios está dispuesto a bendecir. Pero está en el hombre querer o no recibir la bendición del Señor. La Biblia dice que para él todas las cosas son posibles. Y para él que cree también. Porque ¿qué es imposible para Dios? Hay una sola cosa que es imposible. Es que Dios le obliga al hombre. A Dios se sirve por gratitud. Todo sea Dios. Y no por interés. Ni por figurar tampoco. Dios que en este tiempo hay un desvarío en la iglesia. No de que yo tengo esto, de que yo estuve allá. Y que yo viajé para allá y de allá viajé para el otro lado y el otro me voy a viajar para la izquierda. ¿Por qué no comparte su bendición del Señor? ¿Por qué no comparte su orgullo con nadie? Es una arrogancia, queridos hermanos. Nadie quiere recibir, solo dar y dar y dar. Poderoso. 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 Desde aquí, por supuesto, con la voz. Santo Dios. La Biblia dice que más bienaventurado da que recibir. Amén. porque vivimos en un pueblo materialista un pueblo que profesa amar a Dios pero si le ofrecen un peso más que trabajen un poquito más y él dice en la Biblia que todo hombre es mentiroso y hay que decir amén le amo Señor le dice este viejo que está aquí pero si la vieja le pega una apurada primero la vieja pero yo creo que los hermanos estamos para que Dios nos ha preparado para que nos podamos congregar porque mañana ya no es nuestro y mucho mañana le voy a tratar de mejorar mañana voy a ir y voy a hablar y yo voy a reivindicar aleluya y muchos pródigos dicen bueno mañana me voy a reconciliar pues claro él es dueño de hacer lo que quiere yo sabía que el hombre es dueño de hacer lo que quiere es dueño de hacer lo que quiere yo puedo salir de este lugar e ir al baile no ganen más al culo pero es hasta que el hombre se muere y ahí ya no es dueño de hacer lo que quiere así que yo los ayude que Dios se amara yo soy casado yo no estaría en este lugar gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios lo amado sea Dios en esta maravillosa tarde yo me casé una sola vez me casé con una negra y hasta el día de hoy me soporta esa negra tengo cuatro hijos y dos nietitos gloria a Dios conocí al Señor en un momento muy difícil de mi vida porque yo nunca quise ser cristiano lo mismo que usted salvado sea Dios pero los padres de Dios son tan maravillosos que a Dios le plazó en ese tiempo salvar este diablo gloria a Dios usted no está porque era bueno muchas veces ah que mal el que anda es pero en qué creemos que estamos aquí porque estuvimos buenos no gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y usted está aquí porque usted sigue siendo malo y necesita perdón gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gracias mi Dios aquí nadie está en el cielo cariño aleluya 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 pero le pegamos una cueleada cualquiera porque el hombre solamente mira los malos del otro hombre nunca le va a mirar la parte buena gloria a Dios 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 en esta maravillosa tarde queridos hermanos gloria a Dios mi nombre es Félix pertenezco a la misión gloria a Dios y estamos alabando al Señor allá de Chaco gloria a Dios tengo mi esposa vivo con ella anoche habló el pastor de que por ahí un cortito también y es verdad más si la vieja nos reclama algo porque por ahí ella tiene un pitablón también por ahí porque vio otra cosa así nos pasa nadie puede decir que no más si no los viejos hay que enamorado que está si y hablando del viejo no olvides que la Biblia dice que sacaron una costillita del primer hombre gloria a Dios y el hombre dijo esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso así que esto encierra todo pero que Dios nos ayude vivimos por allá y estamos alabando al Señor problemas habidos y por haber pero un día a la vez les daban los saludos queridos hermanos de los hermanos de mi familia de los hermanos de la población el hermano Armando Vargas evangelista de la misión también los saludos del hermano anciano Alfredo Domínguez que está al frente de una obra de la Rey de Reyes en aquel lugar mando saludos para todos los hermanos de este lugar alabado sea Dios así que Dios nos ayude en esta maravillosa tarde ya vamos a ir a una palabra queridos hermanos si hay algo que yo nunca por eso no quiero que me den cuando las cosas apuradas a mi no me gustan y yo no hablo con vueltas para decirlo yo siempre tuve problemas por esa causa le vamos a dar al evangelista pero a las nueve tiene que terminar lo mandé al frente que me dijo se puso como un diablo de bravo y donde está que el manso y que está capacitado para estar aquí el comienzo es de Dios yo sé que en estos tiempos pero ahora vivo que no pasa nada pero al final nos tiene que determinar el espíritu que Dios ayude queridos hermanos gloria a Dios alabado sea Dios gloria a Dios bendito Dios aleluya y vamos a leer unas palabras yo le invito a ponerse de pies gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios pero yo me cuido pero yo me cuido de Rodríguez que no vaya a hacer cosas y si me sorprende la muerte cuando estoy a Dios que Dios nos ayude a leer el libro de la Biblia queridos hermanos allá por los manos gloria a Dios gloria a Dios yo me siento gozoso a mí casi fue imposible llegar a este lugar pero llegué gloria a Dios y no es por mi fuerza sino por el que me sufiere y usted no está por su fuerza ni porque quiere sino porque hay alguien que le ama y si hay amor y convenza y convenza en esta tarde aproveche y convierta hacia el Señor si hay descargado vuelva a ser mañana puede amanecer muerto teniendo la posibilidad de ser salvo hoy gloria a Dios recuerda que hay un infierno en ciertos lugares ya no se nombra más porque el que está al frente sabe que va para ahí capítulo 2 alabado sea Dios versículo 9 y luego vamos a seguir del 8 para adelante gloria a Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice así y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal y dice el 8 alabado sea Dios y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? has comido del árbol que yo te mandé no comieses y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí amén gloria a Dios que sigan tus asientos queridos hermanos le damos gracias al Señor por esta maravillosa palabra alabado sea Dios y que Dios los ayude usted que es evangélico conoce que la Biblia dice que Dios formó a Dios y hay hombres que dicen que el hombre a través de la evolución salió del nacimiento del mono poderoso de Dios el mono que Dios creó sigue siendo mono y pare monito y se hace grande muere mono y vuelve a nacer monito y así gloria a Dios alabado sea Dios aleluya pero el mono es más decente que nosotros muchas veces porque tiene su mona y la mezquina hasta la vida da por su mona pero si me quieren salgar la vieja pero gloria a Dios y aquella está más linda gloria a Dios los animales se mantienen en la obediencia sin embargo el hombre no bendito Dios y el animal se corrompe porque el hombre lo forza a corromperse bendito Dios agarra una caballa y agarra un asno macho y saca una cruza bendito Dios y sale un mulo bendito Dios pero Dios los privó de entendimiento bendito Dios a Dios nadie le gana pero hay una palabra que dice no seas como el caballo o como el muro sin entendimiento bendito Dios que Dios los ayude en esta noche pero la obra de Dios es con el hombre y eso es lo precioso alabado sea Dios dice que hizo nacer de la tierra todo árbol para que el hombre comience se sustentase toda hierba toda carne que se mueve alabado sea Dios y al último cuando todo hizo en gran manera bueno creó el problema creó al hombre y si fuese poco le dio una imagen de las semestras lo puso en el lugar más precioso como te puso a ti y me puso a mí a mí a mí me dice que somos plantillos de Jehová pero cada fruto a veces y Dios le dio una orden que en estos días puede ser que porque la conciencia habla Dios pero el hombre le hizo mal la compañía y al hombre Dios le confió lo hizo responsable pero el diablo es astuto y así como sabe el diablo que tú tienes temor de Dios nunca te va a ir de frente a ti va a usar un nexo para poder alcanzarte y al hombre le dijo de todo lo que hay acá sírvanse con confianza coman pero de aquel que está allá no se acerquen ni lo toquen porque el día que ustedes coman de eso van a morir dice que creó el árbol de la vida puso ahí puso todo y también el árbol de la ciencia el bien y el mal el hombre comía bueno comía lo que correspondía estaba sano estaba bajo la bendición de Jehová pero el día que desobedeció y comió del árbol que Dios le privó surgió el problema y el árbol de la vida tipifica al que tuvo misericordia y el árbol de la ciencia del bien y el mal usted ve cómo está este mundo esto es ciencia para hacer esto y él es sabio ya sabe crear cosas buenas y dice que era agradable a los ojos poderoso tú eres Dios y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría yo no puedo saber el chisme de Rodríguez le pregunto a Lucio y Lucio no es que le esté diciendo a usted tiene como una imagen del árbol que causó el problema y me voy como de ahí bendito Dios pero que estoy comiendo veneno muerto ahora pregunto yo de que árbol está comiendo usted y de que árbol estoy comiendo yo así que nos ayude comemos de los productos de los productos de que Cristo dijo que comamos porque cuando nosotros somos sin vergüenza hay odio usted comió hay venganza usted comió más hay traición usted comió y quien más sabio que el descarriado quien más sabio que el descarriado que el descarriado no es que está bien sino que comió cosas que no tenía que comer Dios me prohíbe estar haciendo disensión pleito desobediencia a la iglesia pero eso es lo que hago eso es lo que me satisface eso es lo que me llena y me deja satisfecho porque estoy enfermo no debemos recordar que como no se hablaba el pastor de este lugar de que esto es orden hablándole a los hermanos que bueno dieron ese paso de obediencia en su casamiento gloria a Dios de que Cristo es la cabeza de la iglesia el hombre es la cabeza de la mujer alabándose a Dios gloria a Dios y hoy que pasa en la iglesia el diácono o el evangelista para ancianos le pisotea todo el pastor porque el pastor habla todo cruzado porque para él el pastor es un ciego aleluya y cuando viene la voz verdadera del Espíritu Santo no lo encuentras en la iglesia pero en esta tarde Jehová dice ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? dice que el hombre oyó la voz de Jehová Dios que se paseaba en el vuelto al aire de ti símbolo del Espíritu Santo alabándose a Dios dice que porque cuando Jehová el hombre tiembla el hombre arruga el grande cae no pasa nada pero para nada Jehová el hombre tiembla porque aplaude a Dios para que no nos ayude no nos traes gracias queridos hermanos y podamos vencer esa maldita santanidad que tenemos de creer de que somos alguien nadie debe olvidar nadie debe olvidar que si Cristo aparece y hay problemas con las autoridades superiores que Dios puso en la iglesia sin razones por rebeldía o por lo que fuere ese hombre esa mujer no podrá viajar se guste o no me guste o no es así la Biblia dice así que Dios tenga misericordia ahora donde estás yo estoy aquí usted me ve pero vaya a saber de donde ando en que esquina puede haber una parada Dios los ayude damos gracias al Señor y quien te enseñó que estabas de luz has comido del árbol que te mandé no comieses a Dios me dio por eso yo hice así ahí nomás se oculta atrás la excusa pero la voz de Dios hace pasear al aire el día y sigue llamando y preguntando ¿dónde estás tú? primeramente es para mí y yo sé bien donde estoy usted también sabe bien donde estoy y qué es lo que está haciendo y qué es lo que está haciendo vamos a cerrar nuestros hermanos para dejar a Dios hasta la reunión quiera Dios que su gloria se pueda mover vamos a Dios amado Dios Padre que sea gracias te damos gracias en este momento porque tu presencia está en este lugar para poder decir que sea tu pueblo la iglesia para el corazón Dios mío de tus hijos de tus hijas eres grande eres maravilloso dada el amor y el favorito que sea tu gracia que sea tu gracia que la inspiración sea de tu espíritu de tu espíritu de tu vida en el corazón del que agradece que agradece de que ha de predicar el mensaje de milagro que ha de predicar el mensaje de tu gracia y el sustento de tu gracia reprendemos las ciliebras los demonios las fuerzas del infierno en el nombre de Jesucristo su sangre tiene autoridad y poder remueve a tu espíritu santo padre que nada es Dios viola hombre nada sucedería sin tu señor manifiesta tu gloria le damos gracias padre en tus manos de gloria nos encomendamos una vez más encomendamos al peor alcanza libertad Dios mi fuerza a quien coordina Dios de gloria bendice a quien le debe agradecer en una palabra una alcanza en una manera muy especial que todo sea para la gloria y la exaltación de tu grande y santo nombre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén gloria a Dios Dios gloria a Dios para siempre damos gracias al señor por su palabra amén gloria a Dios para siempre para que vuelva deudor se va a malabar al señor amén gloria a Dios amén 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 ¡Gracias!